Buen día, mi nombre es David Márquez, egresado de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de CIME Culhuacán y de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica de CIME Zacateco. Actualmente trabajo como responsable de calidad a nivel global para la compañía Elring Klinger AG y me encuentro residiendo en el distrito de Reutlingen, en el sur del estado de Baden-Bürttemberg, en Alemania. Estoy muy contento de ser un egresado del Instituto Politécnico Nacional, el cual actualmente se encuentra cumpliendo su 85º aniversario. El IPN me abrió sus puertas en el 2008 y terminé siendo finalmente un egresado en el 2016, lo cual me llena de mucho orgullo al verlo como un sueño de vida cumplido, ya que el IPN a nivel nacional e internacional es una de las instituciones de educación superior más respetadas y así como es un gran orgullo, también representa una gran responsabilidad. La formación que adquirí en esta institución me abrió las puertas a nivel nacional e internacional, permitiéndome desempeñar un muy buen papel en cada compañía o institución en la cual estuve trabajando, ya que adquirí en mi amado instituto una formación integral. No únicamente enfocada en el área físico-matemática, también me proporcionó la posibilidad de conocer parte de áreas administrativas y humanísticas, en donde al encontrarse todo trabajando en conjunto, me permitió volverme un profesional más completo y adecuado para las posiciones desempeñadas. Como por ejemplo, hoy en día me encuentro trabajando para el departamento de calidad y si bien es retador el hecho de tener que trabajar no solo con una cultura y país en específico, el trabajar con el personal de cada una de las plantas distribuidas a nivel global, permite obtener mucho conocimiento y desarrollo a nivel profesional y personal. Es muy cierto también, e importante mencionar, que los conocimientos adquiridos me han permitido ofrecerle a la compañía y posición en la cual trabajo actualmente, el poder definir los controles de calidad y estrategias de inspección debido al conocimiento previo del comportamiento de los materiales y componentes durante el proceso, llegar a acuerdos directos de suma importancia con los clientes, dialogar nuevas definiciones o estructuras de trabajo con el área de producción y finalmente mi actividad más entretenida, el cual es discutir y llegar a nuevos acuerdos a utilizar en producción con el departamento de investigación y desarrollo, ya sea para modificar o utilizar un nuevo material, componente, compuesto químico, proceso, etc. Invito a las nuevas generaciones de estudiantes, profesores y egresados en seguir trabajando muy duro, como siempre, pero de ser posible, todavía más, porque nuestro instituto lo merece. Y a los nuevos líderes y funcionarios, apoyar al Instituto Politécnico Nacional, esto para demostrar que nuestro instituto no es solo una gran casa de estudios en México, sino también a nivel global, ya que es sumamente capaz y puede lograr mucho más aún. Me despido de ustedes, no sin antes pedirles que persigan sus sueños y nunca permitan que nadie les frene. Saludos a todos.